Adriana Costa, flamante campeón argentino de parapente. Bueno, felicitaciones y ¿dónde llegó la coronación? Muchas gracias, muchas gracias Félix. Bueno, el campeonato argentino este año tuvo dos fechas en La Rioja. Se hicieron las dos fechas ahí, una fue en marzo y otra fue ahora en octubre. El resultado final de las dos fechas me consagró campeón a mí. En la primera fecha quedé segundo, muy poquitos puntos del primero y ahora obtuve una sexta colocación, así que bueno, eso me alcanzó para ganarle al que había ganado en la primera fecha en La Rioja. ¿Y dónde pones este momento, esta conquista? Porque bueno, venís practicando ya esta actividad desde hace años. Este campeonato es muy importante, digamos, a nivel también local, porque es la primera vez que un piloto tucumano se consagra campeón argentino. Bueno, venía una racha muy, en los últimos años, una racha para los pilotos cordobeses, así que espero que se haya roto esa racha. Adrián, ¿y qué conseguiste? ¿Cuáles fueron tus distancias, tus marcas para consagrarte? Bueno, ahí en la primera fecha gané dos, sí, gané dos de las cuatro mangas que competimos y en esta quedé segundo en una de las mangas, bueno, con lo cual conseguí los puntos necesarios, ¿no? Y bueno, y el tema es que ahora nos estamos preparando para una competencia muy importante que se va a dar acá en Cita, en Tucumán, que es del 9 al 16 de noviembre, acá en Loma Bola, ¿no? Que es una competencia internacional de la Paragland World Cup, que es la Copa del Mundo, digamos. Bueno, estás con ese objetivo, querés ganar acá en la provincia. Y vamos a tratar, vamos a tratar, es un desafío bastante difícil, porque vienen, somos más de 110 pilotos, muchos, la mayoría extranjeros, argentinos habrá 10, no más que eso, y con muy alto nivel. Son los mejores pilotos del mundo que se van a dar Cita acá en Tucumán.